Bua chaval, bua chaval, bua chaval Atiende, Chori, que esto es vida sana Llegar a las 8 de Gaupasa, un Red Bull, el ciclo de hormonas, llamazacha, gimnasio Ya te digo, Lloran, eres el puto amo Atiende, Chori, guárdame la máquina, que voy al baño, que pinque pan, ¿captas? Atiende, Pavo, que el Lloran se ha perdido, que esto no es el baño Pero está todo guapo, mogollón de pavas, la música todo estrói ahí, petándola A ver, Lloran, no los flipes, que hacen ahí los dijes de moñas Yo paso de esto ¡Vamos, chicas! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Atiende, Yonan, que como te vean los colegas, va a ser una full Que no, que esto es solo un día, Villas ¡Hijo! Yonan, eres mi mejor alumno En dos meses has conseguido un nivel muy alto Quiero que vengas a la exhibición en el Max Center la semana que viene ¡Tú lo flipas, Pava! Que Yonan tiene mazo reputación y la peña se va a partir la caja No, hombre, que la gente ya no se ríe de los chicos que hacen aerobí Los chunteros de la sala de máquinas me han amenazado por hacer aerobí Lo dejo ¡Pues, chaval! ¡Pues, chaval! ¡Atiende, churí! Que voy al baño Flipa Que el Yonan siempre se va al baño y vuelve dos horas después mogollón de sudado Vamos a seguirle, que fijo que está todo enfermo ¡Pues, Joran! ¡No me miréis! ¡No me miréis! ¿Estás haciendo aeróbic? La nueva full Ya no la partes Pero la música sí ¡Vamos! ¡Vamos! Atiende, peña Que llega el Yonan petándola a mil Choripavo, que ha llegado el Yonan ¿No vas a decirme que soy el puto amo? Mira, Yonan Me has quitado la novia Me has roto las piernas Y hemos seguido siendo colegas Pero ¿Qué hagas, aeróbic? En vez de ciclarte Eso no te lo puedo perdonar ¡Joran! Atiende, papa Que el Yonan viene a dejar el aeróbic Porque es una full Pero no puedes hacer eso, Yonan Tienes un don Y cuando tienes un don Tienes una responsabilidad ¿Es que vas a poder dormir tranquilo Si no aprovechas esta oportunidad? ¡Ese Bimby es el ahí! Atiende, pavo Que he venido a decirte Que bailar no es una full Pero Bimby es el pavo La gente no me respeta Yo también he hecho pelis mazo moñas Como un canguro super duro Pero voy toz y clao Como tú Yonan Tienes que bailar ¿En serio? Atiende, Bimby Es el que el Yonan Va a partirla en el mal Tenter Parece que Yonan No va a venir Atiende, pava Que si vas a petarla Tienes que pinchar al DJ Tiesto Atiende, pava Que la hemos partido Bua chaval He estado viendo el rollo este del aeróbic Y ha estado todo guapo Entonces ¿Sigues creyendo que soy el puto amo? Ya te digo Eres el puto amo Pero eso no piensas lo mismo Ahí está ese jolai A por él Con Rey Yonan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!